... Es la voz y la conciencia de la causa saharaui, es Marían Hassan. Con ella viaja desde hace décadas el espíritu del jaúl, la música tradicional de un pueblo forjada a base de tradición, lucha y sufrimiento. Su último trabajo, Shouka, la espina, es un reflejo de esa lucha. Shouka es una cantata llena de ironía, donde Marían ajusta cuentas pendientes con el expresidente español Felipe González. Después de superar el cáncer, Marían Hassan, la embajadora musical del Sahara, vuelve tras estar cuatro años a la sombra de los escenarios. Con su último álbum, Shouka, dice que se ha sacado la espina clavada del pueblo saharaui desde el año 1976. Son 16 temas los que componen este disco donde se habla de la situación crítica que viven los suyos en Tindúf, Marruecos y en el exilio. Esta noche con todos vosotros, en Radio 3, Marían Hassan. ¡Gracias! 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 ah la ya la 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 El Nacrón ha quedado en la edad de la edad de la edad de la edad de la edad. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 I'll see ya now, I'll see you soon. Ah! 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 Música 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 Oh Oh Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.